de salud hay personas que hay personas que tienen enfermedades que a veces se dedican a regarlo porque como quien dice si yo lo tengo que lo tenga todo el mundo entonces si es consciente si es consciente la persona pues también verdad pero pero si no también aunque sepa que lo tiene lo anda regando porque y entonces y le dijo que entonces así fue como que tenía el covio que pues sí pero es que tampoco por uno si lo haces en un plato donde vas a volver a usarlo no pero es que no estamos hablando de la saliva estamos hablando de sangre es que es que depende vaya ahí tiene razón lo que dice la jocelyn depende no de calma ante vos para no vamos para el sol como ha cambiado pues si vaya entonces pero lo que dice la jocelyn tiene razón que por ejemplo vaya por ejemplo digamos que el diablo tiene la enfermedad de esa espérense espérense vaya el diablo tiene la enfermedad verdad él anda con su braque con su freno y eso le lastima la encía le lastima el cachete y ahí le sale sangre entonces viene el diablo y besa a la mona o escupe o deja en el tenedor por ejemplo el residuo de sangre y viene alguien y no la va bien ese tenedor entonces viene la mona la beso a ella y obviamente como ya lleva los residuos de sangre en la saliva del diablo entonces si se le puede transmitir a ella pero no es por la saliva en sí sino que es porque ya hay sangre tiene que ingresar creo yo la verdad que directamente tiene que llegar a tu sangre contacto con su sangre también para que para que se transmita la sangre pero en realidad como se transmite más y definitivamente es a través del contacto sexual cuando uno va al odontólogo por eso hacen todo porque no se sabe exacto de alguien pero bien entonces cambiamos de tema porque un tema muy triste es que miren cura no existe pero hay tratamientos que ahora prácticamente la persona que lo tiene ni se nota que lo tiene antes morían así ve delgaditos bueno es cierto ahí estaba alguien que es portador del virus pero no lo tiene como desarrollado la diferencia hay gente que sólo tiene que exportador pero no lo ha desarrollado yo tenía un vecino que él tenía la tienda y él tenía eso pero él en un tiempo él estaba normal y tenía así como si no tuviera esa enfermedad y de repente se puso bien delgadito y al tiempo y por sí porque a lo mejor no se enteró a tiempo y no sé o tal vez o tal vez o tal vez el tratamiento imagino que también es caro entonces no cualquiera lo puede pagar si es carísimo pero vete que es más agresivo por ejemplo la enfermedad que el cáncer que eso porque eso probablemente este llega y en cuestión de dos años máximo y ya también la quimio la quimio son las que más son las más dolorosas depende depende de gente que si le funciona por ejemplo yo tengo por ejemplo la ex mujer de mi tío tiene una hija para ellos tienen en estados unidos pero ella tiene bien gringuita entonces ella le dio eso cáncer no sé qué y entonces ya le empezó a salir como manchas de sangre así bien feo y ahorita ha perdido todo el cabello pero es que el cabello lo pierde cuando ya se meten a las quimioterapias es que eso es triste la verdad por eso le digo mejor cambio de tema es que eso es muy triste y hay muchas personas que miran los videos y tal vez ellos tienen la enfermedad y nosotros hablando de enfermedad entonces si en lugar de alegrarles el día exacto de algo divertido los vamos a deprimir más y vamos a hacer de que se clave en la enfermedad así que parada para ver si parada parada por haber hablado de eso 1,2,3 de que no pega le pega ay, ve a mi me pegaron a quien me pegaron a vos a mi me la madre perdón para vos porque vos me diste peligro no porque no tiene la cámara jajajajajajaja pues si vaya entonces para terminar o sea ustedes son pareja pero no espere no cambiemos no cambiemos no cambiemos ustedes son pareja ustedes son pareja pero como van a ser pareja y no hay ni siquiera un poquito no no es como dios lanayeli un piquito verdad que no hay transmisión de saliva no es como como que no me diga que no me diga que le da asco besar eso así porque sería el colmo que aquí le era prohibido en los privados en la privada y según la información que nos dio el diablo ahí si hay gérmenes mire y más si este camarada no se baña y yo creo que eso no era la mona que estaba ahí y así te agarras el pelo lanayeli por celo ya no es problema tuyo la verdad sí pero pero o sea si lo puede llegar a celar pero lo puede llegar a celar verdad pero lo puede celar pero aquí la dueña oficial es la mona así que porque mire camarón el semejante pasmado no hacen alto venía con todo en la moto ya le daba el mi amor es compartir el calzado solo atraer llegó así decías con la hueva y armando y mirar la hueva no es que dura poco la no es que la mona hasta aquí te da chupete no es que no me queme no me queme no me queme yo mire las uñas no me queme no me queme y el pueblo dice beso 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 si nos vamos a eso tendría que andar con una mascarilla todo el tiempo porque gérmenes hay en cualquier la diga aparte aparte de que aparte que no sé si te han dicho que puede por vida eso porque si es así prácticamente vos te vas a quedar solteras no no es para purificador de vaya ahora sí mona y si usted